Y ahora que te tengo tan prendida a mi alma y a mi ser Te confieso vida mía que me haces enloquecer Al principio pensé que tan solo eras algo pasajero en mi Que jamás me enamoraría como un loco yo de ti Pero al paso del tiempo me di cuenta que esta simple ilusión Se ha convertido en mi vida Te has convertido en mi amor Y ahora que te tengo tan prendida a mi alma y a mi ser Te confieso vida mía que me haces enloquecer Y ahora que eres parte de mi vida sé que tú eres la mujer A quien tanto yo anhelaba A quien siempre imaginé Al principio pensé que jamás nunca tú te fijarías en mí Te creía inalcanzable más mírame hoy estoy aquí Hoy comprendo que lo mejor que me ha pasado Eres tú mi amor Toda tú eres mi fantasía Toda tú eres mi inspiración Y ahora que te tengo tan prendida a mi alma y a mi ser Te confieso vida mía que me haces enloquecer Y ahora que eres parte de mi vida sé que tú eres la mujer A quien tanto yo anhelaba A quien siempre imaginé Lo que te tengo tan prendida a mi alma y a mi alma y a mi alma y a mi alma y a mi alma Hasta la próxima Gracias por ver el video.